muy buena noche amados hermanos es increíble que ya estamos culminando otro casi otro año verdad hoy es el creo que el 11 de diciembre 2014 y apenas nos faltan unas 23 semanas para poder terminar el 2014 y entrar un nuevo año amén y es interesante hermano porque casi siempre nosotros celebramos digamos el 31 de diciembre lo celebramos en alabanza en adoración verdad despidiendo un viejo año y recibiendo un nuevo año pero lo hacemos como en alabanza y lo hacemos como en adoración amén y la alabanza realmente es una expresión de gratitud y la adoración amado hermano es tener un gran respeto a las cosas de dios amén y qué lindo hermano que nosotros reconocemos que dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad en la cual usted y yo somos adoradores en espíritu y en verdad amén ahora una de las cosas que yo miro en la escritura es que el señor el marca una diferencia a esos adoradores que son adoradores en espíritu y en verdad porque porque el verdadero adorador que lo hace en espíritu y en verdad lo hace con conocimiento tienen conmigo conocimiento amén y el conocimiento realmente amados hermanos nos ayuda a nosotros apelar a la presencia de dios cuando le estamos invocando cuando lo estamos a podríamos decir llamando su presencia amén hay instantes o casos en la escritura a donde vemos hombres tanto como mujeres en la escritura que adoraban y esto causó mover la mano de dios por ejemplo les quiero dejar algunos ejemplos pablo cuando él estaba en la cárcel con silas en un en un en una cárcel a donde realmente me imagino que las cárceles de aquellos días no eran nada como los de hoy día moderno tal vez en obscuridad tal vez con frío tal vez no con las comodidades que tenemos hoy día pero la escritura menciona de que a empezar de que estaban encarcelado dice que cantaron que adoraron que no importó su circunstancia y esto es lindo tú sabes porque hermano porque ellos como adoradores en espíritu y en verdad adoraron con comprensión y sabiduría porque porque dieron alabanza al dios de la gloria amén a empezar de su situación ahora esta alabanza fue algo genuino que nació del corazón de ellos a donde causó la mano de dios moverse porque ustedes al estudiar se dan cuenta que la escritura menciona que hubo como un terremoto y luego que las puertas de la cárcel se abrieron y luego ellos tuvieron la libertad de poder salir amén entonces que le quiero decir que en la alabanza y en la adoración amado hermano cuando lo hacemos con conocimiento cuando lo hacemos amado hermano con inteligencia esto causa mover la mano de dios amén también amados hermanos cuando débora si ustedes recuerdan la profetisa la que era una de las guerreras de israel la escritura menciona que ella también adoró y que cantó amén y porque ella adoró y cantó ella cuando fue a la batalla amado hermano una mujer amén dios le dio la victoria amén que quiere decir eso en la alabanza tanto como vimos con pablo y si hay liberación pero también hay victoria amén entonces yo estoy sentando esto amados porque también ustedes saben que el dulce cantor de israel que se llamaba david él usó la alabanza para calmar los espíritus malos que le llegaban sobre saúl amén entonces yo entiendo que la alabanza realmente es una herramienta tremenda amados hermanos cuando lo usamos con sabiduría amén cuando david tocó tañadamente así dice la escritura el amado hermano tocando el instrumento del alba tocó de tal forma que los espíritus y mundos tuvieron que salir huyendo y si eso es poco amados hermanos hago recordatorio que el iseo también provocó al un tañador para que le mostrase el camino que tenía que tomar amén eso está en primero de reyes capítulo número segundo de reyes capítulo número 3 versículos 13 y 15 en adelante no lo tienen que buscar pero pero cuando el tañador tocó mostró el iseo cuál era la voluntad de dios amén y que le quiero decir hermano la alabanza de dios es algo tremendo amén ahora vamos a comenzar esta noche porque estoy presentando un fundamento para cada uno de ustedes amén de cuando fue creada la alabanza alguien tiene alguna idea fue creado aquí en la tierra o fue creado allá en los cielos que opinan ok porque por qué te dicen los cielos que por los ángeles que más quien podría más ampliar esto es un estudio yo quiero que lo involucramos queremos que lo pongamos a pensar amén a ver qué dice manuel en el que opinas tú tú vas por un muy buen camino un buen un muy buen camino a ver alguien más quisiera añadir mano milca yo creo que tanto para los seres celestiales fueron criados para alabar a dios y también el ser humano amén pero a veces por ejemplo yo empecé a ver sobre la alabanza pero me decía pero como vamos a aprender porque por naturaleza cuando nosotros íbamos a la misa ni cantábamos pues eso lo vio pues y nada pues entonces cuando ya venimos aquí es como que un choque venimos a ver y como vamos a aprender y vamos a decir comprate un CD y aprendes a alabar a dios mhm y yo creo que esto debe ser enseñado también pero es mi expresión claro no gracias hermano gracias por tu expresión y por eso tomamos el tiempo para enseñar hoy amén sobre lo que es la alabanza amén porque yo le voy a dar unos detalles que yo te garantizo que nunca lo había oído nunca lo había oído amén ahora la pregunta era de dónde vino la alabanza quiero que vayan conmigo primeramente a Job amén capítulo número 37 versículo número 8 yo quisiera perdón Job 38 versículo número 7 amén y vamos a ver este pasaje amados hermanos aleluya voy a tener que hablar fuerte porque nuestros hermanos americanos hoy les correspondió su ensayo de alabanza y que bueno porque estamos hablando nosotros de alabanza amén libro de Job vayan al capítulo número 38 versículo número 7 y vamos a leer algo aquí que es interesante hermano ahora yo quiero que ustedes entiendan que el libro de Job es considerado por muchos de los eruditos y muchos de los teólogos uno de los más antiguos libros que hay amén algunos tienen amado hermano en la creencia que es tan original como lo es el libro de Génesis ok ahora vamos a Job lo tienen amados y vamos a leer 38 7 porque aquí establece desde el 6 bueno vamos a leer desde el 6 ok ahora ustedes se recuerdan la historia de Job amados hermanos que la historia de Job sabemos que el Señor tuvo que hablarle fuerte al final a Job después de que él llegó a quejarse amén y tratar de auto justificarse y razonar con el Señor y hemos aprendido que nadie se puede justificar delante de Dios amén pero aquí el Señor en un torbellino comienza a hablarle sobre los principios sobre los fundamentos que el Señor estableció cuando ordenó la tierra y mira lo que dice el número 6 y 7 están conmigo esta es una pregunta sobre que están fundadas sus bases o quien puso su piedra angular cuando alababan oiga eso todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios oiga eso cuando están hablando amados hermanos ahí que estaban alabando las estrellas y se regocijaban en alabanza los hijos de los dioses amén bueno todos los hijos de Dios amén y realmente hermanos una vez más yo les invito tengan sus diccionarios tengan sus recursos esa palabra ahí hijo de Dios son los Beneham Elohim quienes son ellos ellos son hijos de Dios pero realmente eran ángeles amén ángeles digan conmigo ángeles amén yo les invito a buscar en sus diccionarios amén por eso no es solo de tener una Biblia es de tener los recursos ahora yo nada más estoy estableciendo de que Dios amados hermanos desde la creación hubo alabanza amén ahora quiero también antes de indagar dejar establecido que la escritura habla de la alabanza profundamente amén ahora alguien se puede recordar cual era uno de los primeros escenarios a donde hubo cántico y alabanza en la escritura a ver si alguien puede recordarse pensamos bien ustedes saben los historias del libro de Génesis y saben lo que sucedió en el Éxodos amén amén voy a recortar como se llama María la hermana ok muy bien ustedes son muy estudiosos amén quiero que abren la Biblia amados hermanos en Éxodos 15 y vamos a leer algo y luego yo lo voy a mostrar desde el principio ya que la alabanza y los cánticos amado hermano viene de parte de Dios amén y vemos que fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en el capítulo número 15 porque fue que Moisés canto alguien me puede decir alguien me puede decir que fue lo que sucedió el pueblo de Israel fue liberado de quien de la mano de Faraón si o no entonces el pueblo de Israel estaba en una celebración y que dice Éxodos 15 vamos a leerlo alguien comienza a leerlo tal vez Manuel Irene si tu lo tienes ajá entonces canto Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron que dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado grandemente echando en el mar el caballo y el jinete ok ok gracias déjalo hasta ahí es la canción que ustedes y yo cantamos echó a la mano los que perseguían jinete y caballo echó ese es el cántico de Moisés ahora es interesante hermanos yo los estoy educando a ustedes y una vez más yo quiero que ustedes toman esta información que lo puedes desgranar y también hagan sus investigaciones yo no tengo por qué engañarlo yo vengo para hablarle la verdad y la pura verdad de la escritura amén para educarlo para que usted sea enriquecido a través de la palabra ahora esta es la primera porción en la escritura donde vemos que hay cántico y si tú sigues leyendo creo que el versículo 15 mi hermano Irene habla de que María la profetiza agarró el pandero y comenzó a danzarle hermano entonces entonces los caudillos de edón se tumbaron no yo creo que está por ahí no sé exactamente pero está más adelante el 20 el 20 lee el 20 y María la profetiza ahí leelo fuerte hermana de caerón tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas ok entonces déte de cuenta lo que está sucediendo porque estamos hablando de una alabanza que viene de parte de Dios sí o no en esta alabanza hubo liberación amén en esta alabanza hubo libertad para tomar un pandero y contagiar a los demás para que ellos también danzaran qué lindo verdad ojalá que tengamos un servicio de ese índole a donde comenzamos cantar alabar adorar y que haya una amado hermano estoy instruyendo que haya amado hermano un sentir contagioso de querer danzar y alabar a Dios unánime amén amén como amado hermano Moisés según la escritura no David era uno de los primeros o mejor dicho uno de los primeros adoradores amén por eso amados el salmo 90 ok salmo 90 es considerado si usted mira el salmo 90 ahí dice amado hermano el salmo de Moisés vamos al salmo 90 porque en el salmo 90 Moisés declara la grandeza lo eterno que es Dios y él está elogiando a este Dios de la gloria que lo libertó a él de la mano de Faraón juntamente con el pueblo que él servía amén entonces por qué mencionamos esto porque qué es un salmo amados hermanos son cánticos amados hermanos la palabra salmo diga esto conmigo hermano la palabra salmo son alabanzas amén y realmente las alabanzas tienen que ser doctrinas cantadas amén doctrinas cantadas amén y este Moisés en el salmo 90 una vez más hermano yo los invito yo quiero que ustedes me oigan y que indagan ustedes también porque estamos instruyendo amados hermanos no quiero que digan que nadie me enseñó estamos instruyendo en este momento amén que el salmo 90 es considerado el más antiguo de los salmos porque está colocado como el 90 no te podría decir es algo que tendríamos que investigar pero lo que yo te podría decir es que es considerado uno de los más antiguos salmos uno de más que es salmo alabanza amén es doctrina cantada y si tú lees todo este salmo amado hermano está hablando de la grandeza es más yo creo que algunos de sus biblias tienen un subtítulo de cuál es ese salmo alguien lo puede leer aquí se me dice oración de Moisés oración de Moisés alguien más tiene otro diferente oración de Moisés alguien tiene algo más diferente la eternidad de Dios ok es lo que tenga la eternidad de Dios amén amén entonces pero Moisés amado hermano escribió este salmo amén ahora los salmos nuevamente se usaron como un inario amados hermanos que es un inario bueno un libro donde están colocados las alabanzas que presentamos a Dios amén amén normalmente las iglesias los usan nosotros nuestro nuestro inario está metido en la computadora porque lo proyectamos amén pero en la tradición había libritos estaban los cánticos y abrían los libros y se cantaban hoy día con la tecnología que hay amén por causa de tu saber porque los libros son caros y las publicaciones son caros los proyectamos en las pantallas usando las computadoras amén ahora que estoy estableciendo este fue uno de los primeros cánticos amén ahora quiero que vaya en Apocalipsis 15 amén y tú te vas a dar de cuenta que el primer cántico que está en Éxodos 15 es uno de los últimos cánticos cuando llega a la iglesia amado hermano es el partícipe del reino venidero léelo amado hermano 15 creo que Manuel con voz de trompeta porque estamos grabando comience desde el uno hijo éxodos perdón Apocalipsis 15 entonces mire hermano esto es una forma de recordarse amén tengo que hablar más fuerte porque nuestros amados hermanos están administrando sus alabanzas amén gloria a Dios amén la forma de recordarse Éxodos 15 Apocalipsis 15 ok es bien fácil amén lee Apocalipsis 15 ahora gloria a Dios vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas costeras porque en ellas se consumaba la ira de Dios ok se consumaba la ira de Dios y hermano yo quiero que ustedes entiendan algo que después de la ira de Dios viene el establecimiento del reino sigue leyendo vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen su marca y el número de su nombre ok deténgase habían alcanzado victoria sobre quien sobre la bestia uno y quien más imagen sobre su nombre y su imagen y su imagen y sigue y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio ok sigue leyendo sigue leyendo y cantan el cántico de Moisés de quien y cantan el cántico de Moisés y cual es el cántico de Moisés no está en éxodo 15 echó a la mar lo perseguían en Ginés pero mire hermano fue un cántico de victoria un cántico de liberación y que es lo que está sucediendo aquí que ahora en el capítulo número 15 del libro de Apocalipsis vemos amado hermano que hay victoria a quien está echando al mal aquí a la bestia a la imagen a Satanás que el Señor los reprenda amén y ahora el pueblo de Dios en regocijo ahí lo está diciendo que cantan que el cántico de Moisés sigue leyendo diciendo dice grandes y maravillosas son tus obras oiga y que es lo que dice en los salmos 90 lo mismo sigue leyendo Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tu camino casi casi igual lo que dice el salmo 90 sigue adelante rey de los santos a quien no temeré a quien no temerá a quien no te temerá a quien no te temerá a quien no te temerá es un elogio si o no un reconocimiento del Dios eterno si o no sigue adelante oh Señor y glorificará tu nombre pues solo tu eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán oiga porque tus juicios se han manifestado ah ah entonces que lindo porque en éxodos 15 vemos que el Señor ejecutó juicios si o no el destruyó a quien al faraón tipo simbologismo amado hermano del enemigo si o no en apocalipsis 15 está el mismo cántico y vemos también la destrucción del enemigo por eso ese cántico lo deberíamos ministrar más es más lo voy a decir los hermanos cantámoslo cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder echó al ama lo que le perseguían jinete y caballo echó al ama si o no gloria a Dios entonces estamos viendo amado hermano porque yo estoy estableciendo lo que es verdadera alabanza lo que es verdadera adoración lo que debería amado hermano nosotros entender que cuando es al avance de Dios hay liberación hay sanidad hay de todo y todavía no hemos empezado el estudio hermano porque esto se pone bien excelente lástima que no muchos llegan pero es para usted amén es para usted amén ahora quiero que leen amados hermanos lucas 15 amén amén 25 amén y yo no sé si alguno de ustedes en su computador o en sus celulares tienen diccionarios si no lo tienen hermano invierten toman el tiempo indagan amén y quiero que le vamos a hacer una comparación de lo que es la adoración lo que es la música de Dios y vamos a compararlo amado hermano con lo que es de Dios y lo que es de Satanás que el Señor los reprenda amén porque tú sabes de que toda buena dadiva viene de lo alto si o no y viene de parte de Dios pero también tú sabes que el enemigo de nuestras almas Satanás que el Señor los reprenda a él le gusta trastornar manipular amado hermano lo que es bueno por eso la escritura dice que Satanás se viste como ángel de luz pero es Satanás y por eso estamos aprendiendo como dice el Nil cuando una alabanza es de Dios y cuando algo no es de Dios amén ahora cuántos saben la historia del hijo pródigo amén levanten la mano si no lo saben si no lo saben pues lo narramos rápidamente amén vamos a narrarlo rápidamente el hijo pródigo tenía un hermano los dos les pidieron su herencia el hijo pródigo tomó su herencia y fue y malgastó la herencia que él tenía amén él fue y probó todo debajo del sol hasta que malgastó todo llegó amado hermano al extremo de comer comida de los celdos y recapacitó y dijo pero si los jornaleros en mi casa comen mejor mejor me regreso a casa y recapacitó cuando él regresa a casa el padre lo ve amado hermano y el padre esperándolo porque así lo va a entender la escritura lo amado hermano le dio un beso algunas versiones dice que le dio mil besos a un hijo que estaba desamparado que estaba amado hermano digamos en la mundicia y el padre lo recibe con amor es más le da un vestido nuevo le da un anillo real amado hermano y no sólo eso amado hermano comienzan a hacer fiestas y yo quiero que amado hermano lee lo que dice ahora el 15 25 porque porque yo le voy a mostrar a usted cuál es la diferencia de alabanza de música que viene de parte de dios y la alabanza y la y la música que viene de parte de satanás leen menos que lo tienen 15 25 leen y su hijo mayor estaba en el campo a donde ok sigue leyendo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas ok oiga esto hermano esa palabra música ahí o músicos amén es la palabra griega 48 58 y tiene un significado alguien tiene alguna idea de lo que es por eso esto es importante hermano el estudio bíblico amén esa palabra ahí una vez más los que están los que están marcando en la palabra griega 48 58 y significa sinfonía digan conmigo sinfonía algunos de ustedes alguna vez han llegado a una orquestra de sinfonía yo tuve la oportunidad con mi esposa poder participar en una sinfonía a mí me fascina la música amado hermano eh digamos en 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 público verdad es diferente oír algo amado hermano en vivo que oírlo en un CD un CD es precioso no me voy a mal entender pero la diferencia amado hermano es que cuando hay una sinfonía cuando hay una orquestra se siente la vibración de la música amado hermano resuena hay resonancia amado hermano son frecuencias que ministran amado hermano cuánto aquí alguna vez a oír el cuerno del carnero que yo lo he ministrado aquí le haya ministrado amado hermano porque es una frecuencia es una sinfonía la palabra sinfonía amado hermano en este en este caso en este esta palabra música ahí es sinfonía digan conmigo sinfonía si significa unison armonía y un acuerdo amén unison una armonía y está de acuerdo es decir amado hermano los que somos músicos hermano Luis hermano Polonio amado hermano no sé si alguien más toca algún instrumento ustedes saben bien que cuando cuando usted toca una nota y encaja verdad que qué lindo verdad es agradable delante de uno y un placer oírlo pero tú también no me va a dejar mentir que cuando uno toca una cuerda o un sonido y no encaja qué hace uno cambia verdad porque no sincroniza amén ahora yo le pongo un ejemplo si yo pongo una música ahorita y ustedes lo oyen y le va a gustar amén y se están deleitando lo están oyendo pero si alguien más viene y pone otra música encima de la que ya yo estoy tocando choca sí o no choca y aunque las dos son bonitas no están en qué en sinfonía en armonía en unison y choca amén el pródigo regresó y había sinfonía la música la música de dios amado hermano tiene que ser ser un sentir tiene que ver un acorde tiene que ver amado hermano un sentir de adoración juntos cuánto me estoy dando de entender ahora ahora mira esto hermano porque esta misma palabra ahora música o músico amén ahora en apocalipsis 18 yo le invito porque ahora en apocalipsis 18 tú sabes de qué está hablando amados hermanos está hablando ahora amado hermano de la gran Babilonia ya no está hablando de un hijo pródigo que regresa a casa está hablando de la gran ramera y vamos a ver lo que dice vayan conmigo apocalipsis 18 y yo le voy a decir el versículo ahorita lo voy a buscar wow hoy si está bien calientito aquí verdad gloria a dios pero yo estoy vestido con ropa termal y me estoy deshaciendo yo aquí amén así así ¿se puede apagar? no mejor no porque entonces se pone muy frío entonces vamos a estar jejejejeje un poquito ¿cuál es? ¿el de aquí o acá? Sí, ok, papá. Ok, por favor. Gracias. Amén. Ahora quiero que vean, amado hermano, esta misma palabra hablando de la caída de Babilonia. En Lucas 15 vimos que el regreso del hijo. Sí o no? Y ahora en Apocalipsis 18 estamos leyendo este capítulo. Y se trata de la caída de quién? De Babilonia. Y Babilonia es quién? Amado hermano, es el sistema satánico que el Señor los reprenda. Ok, ahora miren lo que dice aquí. Vamos a leer el 21 hasta el 22, porque está hablando de la caída de Babilonia. Amén. Amén. Están conmigo? O leemos tú sabes que leemos desde leemos desde el 16. Ok, para que podamos tener más amplio entendimiento de esto. Amén. 16 en adelante. Están conmigo? Hablando de la Babilonia que está cayendo. Dice hay hay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púlpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas y todo piloto. Y todos los que viajaban en naves y marirenos y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces. Esto es una caída. Vieron el humo de su incendio. Ok, qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es la pregunta y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo hay hay de la gran ciudad de cuál ciudad de la gran Babilonia. Amén. En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Nuestra palabra es en una hora fue destruida. Ok, y miren lo que dice. Alégrete sobre ella, cielo y vosotros santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. Amén. Apóstoles y profetas. Gracias, hijo. Amén. Pero porque Dios os ha hecho que justicia en ella y miren lo que dice. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con él, con el mismo impetuo será derribada a Babilonia, la gran ciudad y nunca más será hallada. Está hablando de quién? Amén. Ok, y miren lo que dice. Y vos de alpistas y de quienes músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ahora, ¿qué quiero yo enseñarle? La palabra aquí músico o música, dependiendo de la versión que tú tienes, no es la misma palabra que leímos en Lucas 15, 25. Ok, en Lucas 15, 25, ¿cuál era la palabra que significaba? Ah, significaba sinfonía. Ahora, miren lo interesante. Por eso hay una diferencia, amados hermanos. Esta palabra música aquí, amados hermanos, viene de la palabra griega que se llama musaiax. Musaiax, ok, que son nueve dioses femeninas que se llaman musas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eran dioses paganos. Y esas dioses musas o músicas, amén. Eran nueve de ellas y cada uno tiene nombres, amados hermanos. Musa, vayan puntando, amén. Significa la que influencia. Influencia, amén. ¿Y qué era lo que estaban influenciando? Música que no era de parte de Dios. Déjame mencionarle las dioses, ok. Eran nueve dioses musas. Diosas musas, amén. Nueve diosas musas. Y una vez más, aquí está hablando de la gran Babilonia. Y esta música, amados hermanos, venía de esas diosas. ¿Está bien? Amén. ¿Y cómo se llamaban esas diosas? Por eso, hermano, la escritura es muy amplia y tenemos que entender y estudiarla. Amén. Estas diosas se llamaban. Lo voy a mencionar y te voy a decir el significado. Y te va a quedar con la boca abierta. Ok. Si quieren lo pueden escribir o lo pueden apuntar ustedes. Ok. Ok. I need a tissue. Permiso. Por favor, Dios, gracias. Musas, dijiste. Musarañas. Yeah, but don't worry so big. Si quiere escribir, gracias. Gracias, papá. Son nueve. Son nueve. Musas son las que influencian. Ok. Inspiración. Una inspiración. Pero una inspiración no de Dios, hermano, sino de parte del enemigo. Amén. Las que influencian, las que inspiran. Pero algo maligno. Las primeras se llama polimatía. Y se trataba, amado hermano, de astronomía. Hermanos, ustedes saben de que hoy día hay gente que acuden a estar leyendo sus... Horóscopos. Horóscopos. ¿Cómo se dice? Horóscopos. Ajá. No poporopo. Horóscopos, ¿verdad? Que abren el periódico y quieren ver qué es lo que dice. Quiere de para el día. ¿Qué es para ellos para el día? Hermano, eso es de Satanás que el Señor los reprenda. Así es. Amén. La palabra lo dice. Amén. Y eso es una de las diosas. De musas. Que viene de música. Número dos. Talía. La Talía. La Talía. Que se trata de una comedia. Algo que es de comedia. No comedia, o sea que comedia. Ok. La diosa Clio. Que se trata de hablar de las cosas históricas. Historia. Y esto no estoy diciendo, hermano, las definiciones, hermano. Esto viene, amado hermano, de lo que es la mitología griega. Y recuérdate, amado hermano, ¿ok? Mucha de esta mitología es porque, según algunos estudiosos, es que según creen que muchos de estos dioses que estaban allá afuera descendieron de esta forma. Son cosas de estudios de entre hermanos y hermanos. Pero no la quiero confundir, pero la estoy dando definición para que usted mismo indaga. Amén. Luego. Mele Pomene. Mele. Po. Mene. Que habla de tragedia. Mele Pomene. Mele. 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 Mele por Mene. Mele. Mele o Mene. Mele. Ahí se está bien. Mele. Mele. Ahora. Ahora. La otra es. Entelpe. En. Telpe. Entelpe. ¿Ah? Entelpe. 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 ¿Cómo interpretar? Pero es intelpe. In o en. En, I think you got it. ¿Qué es? Se trata de toda clase de música. Número seis. ¿Qué es? Caliope. Y yo estoy malo que usted dice. Pero yo cuando voy a predicar esto. Nada más yo le estoy instruyendo. Estas son las diosas que mencionan. Amado hermano. Cuando tú lo buscas en las lecciones. Caliope. Que se trata de poesía épica. Erato. Erato que se trata de la lírica erótica. Erótica. Lírica erótica. Ese es el número siete. La caliope era ¿qué dijiste? Caliope es poesía épica. Erótica. Erótica es erato. Estos que son súper. Hermanos. Son nombres griegos. Y si son raros. Pero cada una de estas diosas. Influenciaban. Inspiraban. Esto hermano. De este de cuenta que hay una diferencia. Lo estoy comprobando. Amén. Y ahora. Telpi. Scure. Tú dirías. ¿Cómo se come eso? No es que se come. Son nombres una vez más griegos. Amado hermano. Y yo sé que usted no se va a recordar. Por eso es bueno apuntarlo. Amén. Es la de la danza ¿no? Es la de la danza. Canción y danza. Pero no se escribe así. Es otro nombre. Telpis. T-E-R-P-I-S. It doesn't make a difference. Just. Telpis. Because you're going to have to erase this in a second anyway. Canción. T-E-R-P-I-S. ¿T-E-R-P-I-S? Danza ¿y qué? Danza ¿y qué? Canción. Canción. Y por último. Polimnia. que es hermano son oraciones y son himnos ahora algunas de las cosas amado hermano parecen que están bien verdad como himno como danza pero hermano una vez más cuando viene de parte del enemigo ellos trastornan las cosas la danza es bueno hermano si o no es bueno pero porque hoy día hay danzas amado hermano eróticas porque hermano el enemigo cuando llega música erótica hermano cambia amado hermano lo que Dios originalmente quería amén y el enemigo que una vez más el toma lo bueno la trastorna ¿cuánto me están entendiendo? ahora es interesante hermano que estas diosas influencian inspiran música de Satanás amén por eso hermano no hay que confundir amado hermano lo que es música y al avance de Dios con lo que es del mundo le voy a dar un ejemplo amén en muchos casos hay gente que por querer vender estoy hablando ahora de de artistas cristianos que usan ritmos de que son del mundo y ponen palabras que son cristianas por ejemplo ustedes saben la canción de México famoso la Juan Talamera ¿verdad? no me sé las palabras pero dice la 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 no sé las palabras yo no sé de cuándo yo no sé de México no sé de dónde es pero pero ustedes han oído ese ritmo ¿verdad? es cubana no sé si de dónde es pero es algo común y corriente dentro de lo hispano pero reciénmente uno oye ¿verdad? que tomaron ese mismo ritmo y ponen palabras que Cristo viene Cristo viene ya Cristo viene y la ponen con ese ritmo hermano a mí me cuesta cantarlo pero pero me estoy dejando de entender ¿verdad? de que usan ritmos con palabras buenas y no sincronizan no hay que sinfonía me estoy dejando de entender y cuando no hay sinfonía hay que decir hermano aprendemos algo amén la música atrae su autor si hijo estaba bien estoy viendo los últimos días hasta la música urbana tienen música de cristiano claro 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 una vez más aquí estamos sinfonía la música de Dios tiene que estar de acuerdo tiene que ser unizón tiene que estar amado hermano sincronizado tiene que dar gloria tiene que hablar de libertad tiene que hablar amado hermano de amor de misericordia en cambio acá esta música de babilonia la estamos reprendiendo jamás se va a oír tus alpas jamás se va a oír esas musas esa música que la gran babilonia presenta jamás no todo está entendiendo amén ahora perdón yo le decía a mi esposo de que no está escuchando un programa y no era ni siquiera cristiano puse la radio porque a veces del trabajo para la casa pongo la radio y me apareció un programa en donde estaban hablando dos hombres acerca de una canción pero ellos estaban hablando de si mal no creo es una canción de rock and roll no sé en realidad porque nunca la lograron poner solamente estaban hablando de las palabras de la lírica y yo le decía a mi esposo que las palabras decían porque lo estaban leyendo te amo mi amo satanás tú eres el amado mío yo quiero estar pronto contigo algo así y que yo dije que qué pero dice que esa fue la mejor canción de ese grupo nunca pude recordar ni cómo se llamaba la canción porque yo me quedé y dije cómo va a ser eso que tan así tan descaradamente la gente ahora está hablando antes verdad decían desde culto a satanás y usted decía que horrible eso no se oye pero ahora los jóvenes se los están les están lavando el coco porque cuando decían te amo yo pronto quiero estar contigo de lo que está hablando de suicidio de que los muchachos se quieren suicidar para irse con el que dice que aman y mi esposo me decía algo bien interesante me decía que engaño porque para empezar el diablo es incapaz de amar el diablo no ama entonces la gente que dice te amo es un absurdo claro es absurdo porque satanás no puede amar es como las personas que dicen que no creen en dios y que odian a dios y yo les digo ok si tú no crees en dios y lo odias cómo puedes tú odiar a alguien que no existe según ellos pero la música más usada es la música rock porque estoy viendo oh claro la música rock es que usa más y esa playa claro y una vez más eso viene de esas esas musas que inspiran todo esto lo que está moviendo a ellos porque no tienen conocimiento de lo que es amado hermano al avance la adoración de dios ahora esto te pone mejor you ready se pone mejor amén ahora en el trono del señor vemos un escenario amado hermano celestial a donde los ángeles cantan que santo 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 ahora yo quiero alabanza celestial aquí en nuestra iglesia yo no sé si usted yo quiero yo quiero la alabanza donde los ángeles me van a acompañar a mí a ti amén si o no y yo quiero será el escenario del trono amado hermano establecido sobre nuestra humilde iglesia yo creo que lo podemos lograr ahora una de las cosas que estoy aprendiendo y que aprendí amén y ahora me doy de cuenta porque el enemigo trastorna amén que cuando vemos el escenario amado hermanos del trono vemos los serafines que cantaban santos 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 y también había un alcoiris si o no y el alcoiris tiene colores oh ok entonces porque menciono esto amado hermano porque según algunos científicos que han estudiado creen de que cada nota musical emite algún color y cada color amado hermano puede ministrarte de una otra forma tal vez el negro no tanto pero tal vez algo más blanco te puede ministrar más porque menciono esto que sucede en las discotecas ah le ponen una pelotota de grande y que está lleno que tira luz aquí y tira luz allá y está dando vueltas hermano es una influencia de musas tenemos que tener cuidado hijos porque porque estamos trayendo lo mundano ok no la música de Dios lo mundano de las musas estamos tratando de infiltrarlo dentro de las iglesias tengamos cuidados hermano y por eso por eso estamos aquí estudiando y cuál es el problema hermano que debería estar este lugar lleno de estudios y la gente no llega y luego y luego dicen y luego dicen que no aprendimos bueno tiene que forzarse hermano tú no hermano tú no crees que es lo que yo le estoy presentando tú crees que yo me lo aprendí yo me lo aprendí en una hora más de dos semanas viendo este tema para poder presentárselo a usted más de dos semanas ok que he visto un casero un CD y me lo ha comido porque me edifica y quiero si me edifica a mí yo quiero que le edifique a usted amén porque de la boca del sacerdote es instruido el pueblo y en este caso no pueden decir que aquí no hay enseñanza porque tenemos buenas enseñanzas aquí amén hay mucha música cristiana he visto algunos conciertos que han venido los últimos días por ahí lo he visto bastante en internet con muchas luces mucha música cristiana que ahí están lanzando mucha música muchas luces una vez más hermano estamos aprendiendo si viene de parte de Dios tiene que ver sinfonía un acuerdo algo que viene de parte de Dios pero si estamos copiando lo del mundo tengamos cuidado amén ahora es interesante todo lo que estamos viendo verdad ahora ahora vamos al meollo de lo que es esta noche amén yo le quiero preguntar a los hermanos músicos hermano Luis hermano Apolón me puedan auxiliar amén o si lo saben cuántas notas de música hay ¿cuántas notas hay? ¿cuántas notas hay? hermano Apolón ¿te la sabe hermano? ¿cuántas notas hay? no, no hay sí hay pero básicamente Hernando ¿de cuál es lo básico? do ah ah exactamente ¿cuáles son las siete varón? dígame tú a mí or do re mi fa sol la y vuelve a do entonces vamos a decir esto porque hay siete notas musicales vamos a decirla do re mi fa sol la si y vuelve a do ahora tú me dirías pero pastor yo no soy músico ¿qué me importa? tú me dirías pastor no soy músico no me interesa yo sé que están pero ¿qué me importa? oh hermano te tiene que importar después de este estudio amén porque hemos aprendido en esta iglesia que cada palabra tiene algún significado ¿sí o no? tiene significado tanto en lo positivo como también palabras que son negativas ok ahora y una vez más yo le invito que usted también indaga no me lo cree yo siempre se lo he dicho ¿sí o no? pero cuando uno comienza a indagar amado hermano es increíble amén ahora ¿te has preguntado alguna vez si do re mi fa sol la y si si tienen algún significado ¿se han preguntado? ¿nunca se ha preguntado? ahora pregúntese pastor dime pues do re fa sol la si do tiene un significado y también cada letra do re mi fa tiene su significado y yo lo quiero compartir con ustedes porque esto viene de Dios ¿quién creó la alabanza? ¿quién creó la música? Dios amén él lo creó aún antes de la creación de la tierra porque ahí lo leímos hoy que el alba ¿verdad? los ángeles cantaban cuando tú fundaste la tierra amén entonces te lo voy a leer y escríbelo ponlo aquí ponlo aquí esto es lo que significa y no me lo creen hagan su investigación pues ya yo investigué amén y dime tú a mí amado hermano después de que yo le digo si Dios no está en este asunto esto es lo que significa y luego le voy a decir lo que significa individualmente amén el do re mi fa sola si do do re mi fa sola y si significa esto para que tus siervos a planos pulmón pueden exaltar las maravillas de tus milagros desuelve los pecados de labios impuros para que tus siervos a planos pulmón puedan vuelvo lo repito esto es lo que significa para que tus siervos ¿quiénes somos siervos aquí? levante la mano a pleno pulmón puedan exaltar las maravillas de tus milagros y desuelve y desuelve los pecados de labios impuros ¿con qué cantamos? con nuestra boca con nuestros labios con conocimientos ¿si o no? los pecados de labios impuros son estas notas do, re, mi, fa, sol, la, si son las siete do, re, mi, fa, sol, la y si y vuelve a do o sea que ya la unión de esas significa para que tus siervos a pleno pulmón puedan exaltar las maravillas de tus milagros y disuelve los pecados de labios ¿qué? digo los tres primeras ¿cómo? los tres primeras o todos todos dos, re, mi, fa, sol, la, si todas esas palabras significa esto ahora le voy a dar lo individual ahorita no hemos llegado a lo individual todavía pero hermano yo me gozo cuando yo miro esto porque esto las notas las estableció ¿quién? Dios ¿para qué? para que los siervos amén tú y yo a pleno pulmón es decir hermano ¿qué tú entiendes a pleno pulmón? cantar con toda tu fuerza hermano con toda tu fuerza hermano con todo por eso dice todo el que respira alaba a Jehová que a pleno pulmón pueden exaltar las maravillas de tus milagros y desuelve y desuelve los pecados de los labios impuros ah desuelve los pecados de los labios impuros porque hay gente que toman el atrevimiento de tomar estas notas y hablar cosas impuras ¿ya está viendo lo importante que este estudio es? esas notas para los caminos oh claro ahora ¿lo escribieron hermano? ahora le voy a dar términos de el latín como tal y como lo estudié y usted va a decir no entiendo y posiblemente no lo va a entender pero cuando le doy la definición te va a gozar amén déjame borrar eso ¿lo escribieron hermano? ¿lo escribieron? solo voy a dejar las letras pero no te gozas tú hermano dos re mi fa sol la si la si ¿qué es lo que significa? para que tus siervos a plenos pulmón puedan exaltar las maravillas de tus milagros y desuelve los pecados de labios impuros ah perdón a mí lo que me viene a mente es lo que hermano a mí el car decía que antes cuando estábamos en la religión porque es la verdad la mayoría venimos de religión este si usted no me dejará mentir que uno en la iglesia no cantaba y y Dios guarde que alguien levantara la voz ¿verdad que no se podía? yo recuerdo que cuando nosotros ajá venimos a la iglesia católica de Nueva York con mi hermana porque todavía asistimos allá ellos como que eran del Caribe cantaban alabanzas con guitarra con maraca a mí me chocaba porque como en Guatemala no nacíamos así yo pensaba que era era falta de respeto y ahora viendo lo que estamos estamos aprendiendo yo decía señor bendito que errados estábamos nos habían callado la boca nos habían nos habían dicho que era malo alabar a Dios a voz en cuello porque Dios me guarda el que levante la voz en la iglesia solo el cura nada más pero gracias gracias sweetheart pero por eso hermano ya ve lo terrible que es la ignorancia por eso que dice en Oseas 6 4 y tanto Isaías a donde menciona el pueblo perece por falta de conocimiento porque hermano nadie toma el tiempo de hacer estos excursiones bíblicos nadie pocas son la gente por eso hay que darle gracias a Dios a hombres y mujeres que toman el tiempo para indagar para poder alimentar el pueblo y que el pueblo puede apreciar recibir comer y ser saturado amados hermanos del conocimiento para poder enriquecer sus vidas espirituales amén porque no se trate de llegar aquí cantar un par de coros y salir afuera en ignorancia el pueblo de Dios tiene que estar al día empapado de la palabra amén es más tú te das cuenta que Pablo dice cuando aún estando en la prisión él preguntó por su capa y por los pélgamos estando encarcelado la capa porque tenía frío quería cubrirse y los pélgamos que son los antiguos los antiguos manuscritos para poder indagar y muchos de nosotros nuestras Biblias están soleándose atrás del carro toda la semana no se sientan mal yo estoy hablando de verdad amén y no tomamos el tiempo de leer no tomamos el tiempo de estudiar por eso estos estudios tanto la escuela dominical son de suma importancia ahora hermano estos son términos latinos perdón de el latín amén voy a mencionar lo que significa en latín y luego se lo voy a poner lo que significa en español para que lo comprendamos amén en el original amén do se llamaba ut ut pero lo cambiaron a do amado hermano porque do viene de dominio amén de dominio y el que tiene dominio sobre todas las cosas es Dios amén la palabra y le voy a le voy a le voy a el latín significa cuenta laxis do ponga aquí cuenta laxis ahora ponga para re 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 sonares fibris imagínate la persona que va va entrando y oye que está hablando el pastor mi significa tiene como el nombre de una pasilla contra la pero le voy a decir le voy a decir fibris fibris mi significa mira gestor 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 mira gestor mira gestor bueno lo pueden escribir hermano yo no espero que ustedes se recuerden porque yo mismo no lo recuerdo pero lo que quiero es recordar los significados amén gestor fa fa famulitor un si apenas puedo hablar el español ajá es ok pero estamos aprendiendo algo y posiblemente nunca lo voy a oír nuevamente pero lo quiero instruir sol significa sol de poluti y les voy a escribir les voy a dar las definiciones sol poluti sol sol ve sol ve ve no s o l ve sol ve poluti y la significa la ve re atum estamos hablando lenguas acá ve 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 y si significa sante yohanes yohanes y griega o h a n n e s yohanes what is that it's an i how do you say i o i e ok e ok ahora permítame el marcador ok este tino se pone profundo ok y es lindo y precioso solo quiero que se den cuenta mano hermano ok algunas algunas cosas y luego le voy a dar las definiciones ajá cuál la están buscando si es es sante ajá que generalmente significa santo ok santo johanes es de juan johanes ajá de juan saint john ajá de dominio si o no uno el re aquí está el re de resonaris fibris pero tiene un significado pero lo que le estoy mostrando son las letras ok aquí está mi y dice mi mira gestorun pero aquí está el el mi ok luego el fa aquí está el fa molitorum está en la fa de la nota y luego el sol disolve politi luego la aquí está la la de la 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 creo que lo estoy diciendo correcto y luego la si viene de s y de i ok que esto significa santo o san santo san juan y este es juan porque porque a él se le escribió este estudio que estamos dando se cree que fue san juan el bautista que se le escribió no hay definitivamente pruebas de eso pero se cree que fue a san juan ahora ahora vienen las definiciones ok ahora hermano yo los quiero invitar a los que tienen internet algún día busca una persona que se llama quiero escribir masuro emoto pastor usted se está mandando con un estudio muy profundo y moto ok masuro emoto yo no sé si tiene carro o moto pero es emoto emoto masuro m masuro m a s u perdón m a s a r u masaru 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 a ver y te la voy a decir masaru ok emoto suena como japonés es que es japonés yo les voy a explicar porque lo estoy mencionando masuro masuro emoto hermano yo le invito yo lo vi hoy yo hermano casi lloro cuando veo este video yo les invito hermano nuevamente ok no nada mas pongan youtube masuro emoto ok ponga eso ahí ok mira hermano quien es esta persona y quien tiene que ver con lo que estamos viendo yo les voy a decir porque amén una vez mas las palabras tienen poder amén tanto positivamente como negativamente amén este es un científico japonés ok que el hizo un estudio tremendo acerca de lo que es la agua que tiene que ver eso con la alabanza tiene mucho que ver porque porque usted y yo y todo el planeta tierra es compuesta de más de 70% de agua usted sabía eso usted y yo también ok y este estudioso científico hizo un experimento a donde él agarró agua de diferentes lugares y ministró ciertas alabanzas a las aguas ok por ejemplo él usó algunas alabanzas que se trataba de amor y él ministró estas alabanzas por un promedio de no sé cuántas horas ok sobre estas aguas nada más el radio y buh luego él toma amado hermano una de las gotas de ese experimento y lo pone lo congela amén y lo pone examinar después de que recibió las aguas esa administración de esas alabanzas ok y cuando lo ve bajo el microscopio amado hermano se da de cuenta que las moléculas del agua tienen una panorama bellísima linda preciosas ok yeah luego él agarra por otro par de horas esas mismas aguas ok y ministra ahora algo de satán algo de música satánica música que era amado hermano definitivamente que no era de Dios agarra esa misma molécula la misma agua lo pone bajo el telescopio y lo y lo y lo congeló y ahora cuando mira esa agua o esa molécula de agua ahora hay distorsión está no está igual comparado a la que estaba recibiendo música de que viene de Dios que tiene que ver hermano da a entender da a entender hermano recuerda sinfonía sincronización amado hermano que cuando es de Dios hay una hay una frecuencia que ministra tanto como las luces ministran amén que cuando es de Dios hermano las cosas se ponen lindas las cosas se ponen bellas las cosas se ponen preciosas ahora cuando no es de Dios lo examinaron y que pasó estaba distorsionado la agua las moléculas estaban como enfermas estaban mal emborrachadas hermano una vez más no me lo creen yo no estoy diciendo lo que yo he estudiado yo quiero que usted lo haga también para que usted sabe que yo no vengo aquí yo no vengo aquí para engañarlo yo vengo aquí para instruirlo yo vengo aquí para hablar Biblia para decirle lo que hay amén ahora porque mencionamos todo eso porque hermano cuando estamos en la alabanza de Dios en el do re mi paso la si en lo que se trata amado hermano para que los siervos a pleno pulmón pueden exaltar las maravillas de tus milagros y desuelven los pecados de labios impuros cuando el hermano Apolonio agarra su guitarra y él comienza a tocar en alguna nota estas notas el do el re el mi fa sol la y si todos tienen significados positivos quiere saber cuál que es lo que significa ahora do yeah significa dominio pero vayan escribiendo vayan escribiendo do significa este que laxis ¿verdad? significa cambio en el estado de emociones en el cuerpo y en el alma entonces cuando yo toco la nota do cuando viene de parte de Dios ¿qué es lo que está sucediendo? hay cambios en el estado de emociones en el cuerpo y en el alma hermano es decir cambia la pena en alegría entonces cuando ministramos en la nota dos ¿qué es lo que estamos haciendo amados hermanos para los músicos? hermano Luis estamos cambiando amados hermanos las emociones el estado de emoción hermano ¿verdad? que la música puede cambiar el estado de emoción ¿cuántas veces amados? yo no me he sentido triste no me he sentido que quiero tirar la toalla que lo que hago me arrodillo pero pongo alabanzas gracias ahora ¿cuál es la siguiente nota? re y yo le dije que es resonar desfibris ¿verdad? pero hermano ¿tú sabes lo que significa? significa resonancia amado hermano son frecuencias amén de sonidos amén pero pero que ministran restauración a un estado original ¿qué es restauración? restauración es volver a un estado original entonces ¿qué significa? ah restauración básicamente restauración volver al estado original entonces ya vimos que do cambia emociones ahora la nota re ¿qué hace? restaura y cuánto no necesitamos muchas veces ser restaurados porque caímos nos sentimos mal necesitamos volver al estado de alegría volver al estado de gozo ser restaurado ahora para creo que los hermanos ahora ¿están conmigo? ahora ¿qué nota la próxima? mi el milagestorum que significa oiga esto hermano milagros milagros provocados en lo sobrenatural que lindo milagros de mí ¿verdad? en otra palabra hermano ¿cuál es la canción que nosotros comenzamos a cantar? cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas ¿verdad? entonces cuando ministramos en la nota de mí vemos que milagros cuando el pueblo del Señor alaba a Dios aprendese eso varones para ministrarlo en un disipulado ¿cuál es la siguiente? fa fa que significa oiga esto hermano oiga esto que significa siervos o grupos de estudiosos consagrados en otra palabra una familia significa siervos o grupos de estudiosos consagrados en otra palabra una familia entonces hermano dime tú a mí el pueblo de Dios alaba junto o alaba separado ah y cuando es de Dios todos deberíamos estar en familia en consagración entonces cuando ministramos la nota fa estamos invocando amado hermano por eso le digo hermano que las palabras tienen poder por eso hermano si las palabras ministraron aguas y cambiaron y cambiaron aguas cuánto más no nos cambia a nosotros que somos más del 70% de agua y somos estudiosos consagrados familia en Cristo que somos ¿verdad? entonces fa es para familias consagradas ahora me fascina la siguiente ¿cuál es la siguiente? Solve Polluti ahora tú dirías ¿qué es eso? voy a decir Solve viene de solventar o resolver un problema y Polluti viene de una ¿cómo dice Pollution? Pollution Pollution es decir lo que está contaminado entonces cuando ministramos la nota Sol ¿qué es lo que está sucediendo? estamos amado hermano resolviendo estamos amado hermano solventando eliminando amado hermano la polución la contaminación hay limpieza pues hay limpieza ¿verdad? 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 que ahora ahora se va a entender cuando hablamos de Solve Polluti ¿verdad? resolver solventando resolviendo los problemas limpiando la contaminación la polución que lindo nuestro Dios ¿verdad? por eso cuando estamos en alabanza hermano y tocamos el Sol a mí me gusta ministrar el Sol Sol y La son las que más me gustan a mí ¿verdad? por lo menos en el saxofón yo encajo muy bien con esas notas me fascina ministrar en esas notas mira que interesante lo que tú dices porque el saxofón es un instrumento de viento y el viento lo que hace es pasa limpiando pasa eliminando y él dice que le sale mejor es el Sol la nota de Sol a mí me salen las mejores son Re Sol y La las mejores Re restauración Sol ¿verdad? que está resolviendo limpiando descontaminando amén y ahora La La de labrim reatum significa usar los labios oigan esto los labios para provocar oiga reacciones y deseos a un orden oiga y que hemos aprendido en esta iglesia el orden atrae la bendición por eso amados hermanos la música tiene que ser sinfonía no des chongue ¿cuánto me están entendiendo? y hay que usar nuestros labios todo el que respira alabe a Jehová alabe a Jehová y luego si que viene de San Juan significa el que habla música para los santos que somos nosotros lleno de gracia y vestiduras blancas la vestidura blanca amado hermano la escritura dice que son las acciones de los justos los santos santos y johanes que si significa hablar que la música que la música es para los santos para nosotros así debería de ser no es del enemigo el enemigo el enemigo lo robó el enemigo lo trastornó la música es de Dios un regalo para nosotros para exaltar su nombre amén por eso la música tiene que tú y yo somos santos y tenemos que estar lleno de gracia y de vestiduras blancas hablar que la música es para los santos entonces resumiendo rápidamente dos cambian emociones si o no re es restaurar o restauración a un estado de origen mi es milagros fa es familia sol purifica amén la ordena y si es ser santos yo quiero darle aplauso a mi Dios porque hermano ahora tú vas a entender cuando oyes alguna música que es mundana como un enemigo trastorna como un enemigo influencia con sus musas y ahora usted va a saber que usted y yo tenemos que aún pelear a capa y espada lo que debería ser amado hermano la alabanza y adoración que agrada a Dios la sinfonía amén lo que me ayuda a cambiar mis emociones lo que me restaura lo que me lo que provoco amado hermano o lo que lo que sucede en milagros cuando Dios en su misericordia mueve su mano por la familia por la purificación la limpieza de la polución las contaminaciones que nosotros podamos mantener orden y vivir vidas santas para poder ser adoradores en espíritu y en verdad amén amén y amén espero que me hayan entendido espero de que haya sido de bendición si tiene alguna duda alguna inquietud me pueden ser la pregunta ya sé que creo que me extendí hoy verdad me extendí demasiado pero me van a disculpar pero quería compartir eso con ustedes amén y bueno entonces si le pregunto que significa para que tus siervos a pleno pulmones puedan exaltar las maravillas de tus milagros y desuelven los pecados de labios impuros gloria sea en el nombre del señor amén gloria a Jesús amén amén gracias gracias